Ante la prohibición de espectáculos y eventos masivos, Cirque du Soleil se ve en crisis y ha tenido que despedir de forma temporal a 4.679 empleados. Además, suspendió 44 espectáculos, todo ello ante la epidemia del COVID-19. Daniel Lamar, presidente del Circo, reconocido a nivel global, informó a través de un comunicado dirigido a medios de comunicación y público en general la despedida temporal de los trabajadores. Estamos profundamente tristes por las dramáticas medidas tomadas hoy, ya que el despido temporal incluye a muchas personas dedicadas y trabajadoras. Infortunadamente, esa decisión es nuestra única opción ya que nos vemos obligados a posicionarnos para lidiar esta tormenta y prepararnos para eventuales reaperturas, se lee en el documento. Entre los espectáculos que ha tenido que suspender se encuentran Michael Jackson 1, The Beatles Love, Mystery, Easy Humanity, todos estos en Las Vegas, Nevada, además de dibujando la vida en Orlando. Asimismo, han señalado que trabajan en la planificación de las fechas de gira, así como en las ventas de taquilla para los eventos que se llevarán a cabo a finales de año y a principios de 2021, además de esperar la orden de reanudación de actividades para volver a contratar a su personal.